México ha destacado en el manejo de la pandemia, y es que fue nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, el promotor de la realización de compras anticipadas de la producción de vacunas ante la Organización Mundial de la Salud. Es un gran orgullo contar con el mejor presidente que ha tenido México, el mejor presidente, pues la realidad es que no ha parado en la gestión de las vacunas para todos los mexicanos, y Durango no ha sido la excepción. La vacunación comenzó con el personal de salud, los que están en la primera línea de batalla contra el COVID-19. Después, se comenzó con los adultos mayores, lo que es formidable, ya que según estimaciones de la Secretaría de Salud, a nivel federal, son el 20% de la población, pero al vacunarlos, se reducirá en un 80% los contagios y fallecimientos de toda la población, porque este sector es el más vulnerable. Y después de que se vacunen los adultos mayores, seguirá el resto de la población hasta que se vacunen todos los duranguenses. recordemos que la vacunación es universal y gratuita por parte del gobierno federal, por eso llama la atención que el gobierno del estado de Durango y algunos diputados de esta legislatura quieran colgarse la medalla de la campaña de vacunación cuando no aporta ni un solo peso, ya que el pasado 26 de febrero yo comienzo la vacunación para todos los adultos mayores del municipio de Guadalupe Victoria, y donde llegó un lote de ocho mil setecientos setenta y cinco dosis, de las cuatro, cuatro mil ochocientos setenta y cinco fueron destinadas para personas de la tercera edad de dicho municipio. Lamentablemente, algunos diputados y el gobernador Aispuro andaban haciendo moscas en la entrega de la vacuna y a la moda quisieron abanderar la campaña de vacunación en este municipio. Les recuerdo que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador es quien está vacunando a Durango y no el gobernador Aispuro que anda haciendo caravana con sombrero ajeno. Lamentablemente, cuando ven burro se les antoja viaje. Y es más lamentable que a la hora de la entrega corren a la foto, pero a la hora de agradecer, corren pero a despotricar contra el que verdaderamente las está comprando. Andan de colados, no fueron invitados a la fiesta y ahora se quieren adueñar de la fiesta. A la ciudadanía no les gusta que les tomen el pelo. Con la salud de los durangueses no se juega, ni se debe hacer poliquetería. La salud del pueblo es sagrada. Les repito, la vacunación es universal y gratuita por parte del gobierno federal. Por su atención, muchas gracias.